Hola, de vez en cuando me animo con elaboraciones que normalmente no haría. Esta es una de esas ocasiones en las que preparo algo que suelo comprar hecho, los pepinillos. Vamos a ello. Como veis, en un cazo ponemos el vinagre, el agua, la sal, el azúcar, el cilantro en grano y la pimienta también en grano. Lo ponemos al fuego, removemos con ayuda de unas varillas y dejamos hasta que rompa el hervor. Mientras, en un bote con cierre hermético ponemos un poco de eneldo y los pepinos mini, los pepinillos de pie, de manera que se sostengan unos a otros. Y después otra ramita de eneldo. Este paso no es necesario, pero como el otro día elaboramos mostaza antigua, voy a poner un par de cucharadas. Después cubrimos con la mezcla y dejamos enfriar. Y esto es así de sencillo. Una vez esta temperatura ambiente, nos aseguramos de que estén bien cubiertos por el líquido y los dejamos en un lugar fresco y seco durante una semana. Lo más seguro es la nevera. Pues vamos a probarlo a palo seco, que es la mejor manera de saber si ha quedado bien. Vamos a ello. Textura, sin duda. Demasiado vinagre, creo. Y está muy rico, ¿eh? Así solo, pues ya os digo, tiene un punto más de vinagre que el pepinillo industrial. Pero bien mezclado en un bocata, yo creo que da muy buen resultado. Y oye, eso siempre está bien de probar, hacer cosas que siempre compras hechas. Pues de vez en cuando animarse a ver qué tan salen. Lo dicho, que está rico. Que vaya bien. Hasta luego.